Bueno, hoy seguimos por Irlanda y vamos a ir al condado de Wicklow Supone que es todo naturaleza, está a unos 50 kilómetros de Dublín Creo que vamos a ir a un monasterio, estaremos comiendo en un pub irlandés por ahí Pinta bien, vamos a pasar el día, iremos viendo Ya estamos en Wicklow, vamos a visitar Glendelau Vamos a comer en un pub provisto súper típico que ha ido gente muy famosa que se come de puta madre Es súper antiguo, es distinto a los de Dublín Y vamos a hacer un pequeño trekking por la montaña también Así que es una excursión que pinta súper bien El paisaje de ida ha sido súper bonito y vamos a ver que nos encontramos Vamos allá ¿Llevas zapatillas de trekking? No, pero apañamos, apañamos Digo, ¿a dónde nos estamos dirigiendo ahora mismo? Sí, el monasterio ¿El monasterio de quién es el monasterio? No me queda con el nombre, tío El monasterio de Kevin, tío Ah, pero Kevin es verdad, joder Monasterio de Kevin Estaba el nudo exterior y luego el anillo del centro En el anillo del centro es donde encontramos las principales edificaciones La catedral, la torre y donde vivían los monjes Enseguida el libro de todos los pecados hasta el día de hoy Puede tocar esta piedra, sí Vamos a olvidarnos de los pecados Vamos a olvidarnos de los pecados A ver si vuelves Sí, bacán Esta vez es bueno, ¿eh? ¡Ojo! Sí, llega, sí, llega, vuelve, vuelve, vuelve Venga, a ver si vuelvo yo ¿Volverás? Sí, sí, sí De lado, de lado De lado, de lado, de lado Ponte como de lado Esquina, esquina Sí, ahí Ahí, sí Es un truco eso, ¿eh? A ver, claro, ¿eh? ¿Ha llegado Héctor? No, no Joder, macho ¿No vuelves? No vuelvo Así que nada, grabaré todo esto para ver el vídeo Por lo menos En la cruz de San Kevin y no puede ser Tienes que hacer un montaje, ¿eh? Y creerte que llegas Estamos haciendo ya un mini trekking De unos dos kilómetros Hoy vamos a ir hasta el kilén del au El upper El superior, al lago superior En las dos cubiertas de la serie de vikingos Y como hemos visto híkiko La verdad que nos hace bastante ilusión Nos acabamos de entrar, no lo sabíamos Así que vamos a ver qué tal Ya hemos llegado a Glendelaug Al upper Que es el más grande El antes era el lower La verdad que está muy bonito Es todo súper verde Hay un montón de agua Estamos entre las montañas Me recuerda incluso un poco A los lagos de Cobadonga Es el agua tan grande Que está, digamos, entre las montañas O sea, no son iguales Pero este es muy bonito también La verdad que, ostras Esta es una excursión Que merece muchísimo la pena ir Desde Dublín Porque es que es todo naturaleza Haces un poco de trekking De dos kilómetros Que no es mucho Pero vas siempre entre árboles Merece mucho la pena Hay que venir Hay que venir Se supone que por esta zona Es por donde vivía Antes de ir a Categas Ranalowbrook En vikingos Estamos ahora Hemos llegado al palacio De Pou Escout Que es un palacio Que por dentro ya no es palacio Porque tiene tiendas Con productos locales Tanto de ropa Como de otras cosas Y lo que vamos a ver Son los jardines Que por lo visto Los han remodelado Y están como estaban antiguamente Y son muy bonitos Por lo que estoy viendo ahora mismo Y acabo de empezar a verlos Así que vamos a dar Un pequeño paseo Por estos jardines Bueno ya hemos visto los jardines Y la verdad que están bastante bien Tienen un poco de variedad de todo Tienen un jardín japonés Que está muy chulo Tienen un mini cementerio de mascotas Tienen una fuente muy grande Con un montón de nenúfares Nos ha llevado como una hora Recorrerlo todo Hacer alguna fotillo para el recuerdo Ahora vamos a seguir Hacia el siguiente destino Que es un pub Por lo visto Los que vamos a ir No es el típico que puedes encontrar en Dublín Sino uno tipo antiguo Que va a estar muy bien Que se come muy bien Así que a ver si es como nos han prometido Y lo pasamos bien Bueno ya hemos llegado de Wicklow Hemos estado en el Johnny Fox Que es un pub para comer Que está tremendo Está en frontera digamos De Wicklow con Dublín Pertenece a Dublín Pero bueno Lo he metido en este vídeo Porque como lo he hecho en la misma excursión Y está bastante cerca Me parecía Yo creo que debía estar ahí Y la verdad que hemos tomado Un estofado de cordero Que no llevaba mucho cordero Con patatas y tal Pero sabía muy bien Una crema de verduras Estaba buenísima Y también Una tarta al whisky Que tenía mucho whisky Pero estaba muy buena Así que nada Nos vemos en otro vídeo Arbol japonés Conquistado Japón street A ver si me caigo ahora Sin muchas veces Y hasta aquí Conquistado Un aplauso Un Un Un